... Quizá muchos de ustedes se han hecho la pregunta alguna vez, sobre todo cuando visitan algunos de nuestros pueblos o las ciudades hermosas que tienen edificios que ya son patrimonio precisamente de estos lugares por sus estilos arquitectónicos, por lo que representan en su historia. Bueno, estoy aquí frente a la fachada de la parroquia de San Antonio de Padua en Mier y Noriega, Nuevo León. Un templo que fue construido a partir de 1852, pero que creó inconcluso porque su torre no había sido construida. Y aquí estoy con don Ramón Perales, que me da mucho gusto en conocerle, don Ramón. Así es, igualmente. Que usted hizo la Torre Campanare. Así es, así es. ¿Y eso cómo fue? ¿Cuándo fue? Bueno, la iniciamos en 1984 y terminada en 1985. Fue más o menos de la siguiente manera, pues vimos que ahí estaba ya el cimiento de la torre y me guié precisamente por un plano que hiciste en el archivo. Y nos propusimos, en ese tiempo estaba el padre Ginio, encargado de la parroquia, y me comentaba que cómo veía que si podíamos hacer la torre. Y ni él se imaginaba ni yo imaginaba cómo era una torre, pero pues teniendo la idea y como yo trabajo la piedra y todo eso, entonces pues dijimos que si podíamos hacerlo. Y nos propusimos y claro, convocamos a la gente y le platicamos y que sí querían colaborar. Y yo me aboqué precisamente a la construcción de la torre y le digo fue de la siguiente manera, le pedimos a la gente, ya que había camioneros que no creían ni querían participar en ello, acarregamos el material y se echó a la tarea las señoras a traer la tierra en los mandiles. De la parte de la orilla del pueblo hay cuevas donde existe la tierra roja con que se pegan las piedras. Entonces ellas se iban los domingos, traían esos mandiles de a poquita tierra, se va haciendo el montoncito y la que podía traía la piedra más grande que pudiera. Por eso la primera parte que vemos allí tiene mucha piedra chica porque ellas no podían traer piedra grande. Y empezamos a hacerla de allí de donde estaban los cientos para arriba. Y inmediatamente que los señores venían a ver que se andaba trabajando. Algunos colaboraban así voluntariamente a ayudarme. Y cuando vieron que empecé a formar el primer arco del segundo piso, que ya figura a la torre, entonces empezaron a creer y se acercaban conmigo a decirme que si me ayudaban. Le dije sí, está abierto desde que empezamos. Y entonces ya me empezaron a ofrecer su trabajo, sus camiones y empezaron a traer piedra de un ejido que se llama Lagunita Taberna y el gallito que empezaron a traer piedra buena y empecé a remodelar la piedra mejor para arriba. Y más o menos, pues le digo, fue de esa manera que interrumpidamente, en cuanto pudimos, lo hicimos y gente voluntaria que se prestaba a ayudarnos. Para ayudar a esto, ¿verdad? Bueno, está hablando de la piedra y lo mencioné al comenzar este programa, que pues la característica que tiene Mieri Noriega es que tiene piedra caliche, que así le llaman, es la piedra blanca, piedra caliche, ¿verdad? Que usted la está trabajando de la manera de como originalmente se hacía, o sea, con esa argamasa, ¿verdad? De pegarla con la arena, como usted dice, la arena roja, no con el cemento. No, no, es pura tierra, pura tierra. De hecho, aparentemente no se ven columnas porque debía llevar, y van internas, columnas de cemento, que es lo que le da un poquito más de soporte. Pero toda la piedra en sí está pegada con tierra roja. Es hermosa realmente, Ramón, porque es algo, como lo menciono, emblemático ya para Mieri Noriega, que le da ese sello distintivo de todo lo que son aquí, las fachadas de sus casas y todo, y la verdad que lo felicito. Lo felicito porque es algo muy hermoso y que seguramente será de mucha satisfacción para usted y para su familia que venga más adelante, porque ahí va a quedar para la historia. Claro que sí, de hecho, este, increíblemente, cuando andaba subiendo, uno de mis niños venía a dejarme de comer, y los que andaban abajo, pues no se dieron cuenta, y ya cuando acordé al niño, ya iba llegando allá conmigo arriba, y estaba chiquito de atino, y no, pues ya lo invité a subir y ahorita ya es al bañil. Ándele, eso es, se aprende, se aprende. Oiga, nada más por último, ¿le falta una campana ahí? Así es, por ahí está una campana que, bueno, pues como es un poquito grande, y desde luego que hay que decirlo, la torre no tiene los cimientos hasta abajo de cemento, entonces, puede vibrar con el peso de la campana, y posteriormente, pues veremos de qué manera se nos organiza. Se puede afianzar, para poderlo afianzar, porque sí, pues una campana es pesada. Le agradezco mucho, Ramón, y la verdad, de nuevo, mis felicitaciones. Voy a continuar con más reportajes de Alvarado, Mieri Noriega, Nuevo León.